Ay, Dios, ¿y tu hermano por qué no regresa? Seguramente porque hay filas. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Y seguimos preguntando a la gente? No. Acuérdate que había una recompensa. Si alguien la vio, la entregó a la policía. ¿Y entonces? Pues hay que peinar rápido el lugar, nos separamos. No sé, me da miedo que anden solitos. El gato anda en la calle mejor que tú y yo juntos. Y la verdad, a estas alturas yo ya no le tengo miedo a nada. Gato. ¿Qué onda? Sí, ya tengo las medicinas. Ay, sí, sí, es la caja. Se preocupaba haberte dado mal el nombre. No, está bien, está bien. El gana es que no hay que tener cuidado, ¿eh? Allá vienen los policías. No tienen uniforme, pero son policías. Nos cubrimos bien. Ok, nos tenemos que separar. Tú para allá, tú para allá, yo me voy a ir para allá. Nos vemos aquí en una hora, a menos que alguien la encuentre. Entonces, le marca a los otros y nos vemos en el punto en donde esté. Hecho. Está bueno. Con cuidado. Cuídense. Cuídense mucho, por favor. Fíjate.